El pasado domingo a eso de las 7.30 de la mañana, un voraz incendio terminó con la infraestructura de tres casas, los bienes de las familias, ubicadas en el pasaje número 4 de la 14 avenida Poniente en la colonia Agua Caliente de San Vicente. Aquí se destruyó todo lo que había, aquí se quemó reveladoras, televisores, camas, jugueteras, aquí se fue todo ropero, un dinerito que teníamos ahorrado también se quemó, aquí quedó absolutamente todo, quedó destruido. Una de las hipótesis que maneja el cuerpo de bomberos es que una cocina artesanal fue la que originó el fuego. El fuego se originó desde una cocina artesanal, la que utilizan para cocer maíz. Para apoyar a las familias afectadas, la Comisión Departamental de Protección Civil se acercó al lugar para llevarles ayuda. Les estamos trayendo 125 láminas, 75 costaneras, 50 cuartones, 4 camas capri, 10 capas timbo caparote, 10 colchonetas, 14 fragadas, 20 kits de alimentos, 10 kits de ropa mixta, 10 kits de niños, 20 suéteres, 20 kits de bioseguridad, 5 kits de limpieza, más 5 paquetes de mascarilla. Además se hizo presente la Comisión Municipal de Protección Civil. Hicimos un trabajo coordinado con todas las unidades, apoyamos a la gente, hicimos los primeros pasos que es limpiar, sacar desalojo y luego hacer la evaluación. Según la Policía Nacional Civil es importante contribuir con la ciudadanía en este tipo de hechos. Poderle ayudar a la población es una satisfacción y nuestros compañeros pues desde el momento que recibió el llamado pues acudieron aquí al lugar del hecho y pues lamentamos lo que pasó pero estamos a la orden para servirle a la comunidad. Las familias lo perdieron completamente todo y se mostraron agradecidos con las diferentes instituciones y personas altruistas que les están mostrando su apoyo. Los recibimos con todo corazón y agrado pues y ay Diosito lindo les va a agradecer porque la verdad es que aquí se perdió absolutamente todo. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.